Hoy es el día más importante con la jura de las principales razas, la raza merino que se hizo la mañana. Ya se determinaron los grandes campeones individuales. Dentro de las seis y media, siete, se dará el supremo de la raza merino. Y ahora están jurando la raza Corriel, los borregos y carneros que compiten a nivel individual para también sacar al gran campeón de esa raza al final de la tarde. En líneas generales hubo algunas diferencias en cuanto a las razas o a la calidad de los animales respecto al año pasado. La gente que viene de Chubut, por ejemplo, con la raza merino, que es la raza que viene creciendo año a año, dice que la calidad de lo que han visto es muy buena, muy superior incluso al año pasado y superior en cantidad de animales que compitieron a nivel individual. Los animales a galpón, que le decimos nosotros. Y ahora que se están viendo todos los animales de la Corriel, pareciera lo mismo. Hay muchos animales, hay siete tandas de seis, más o menos cuarenta y tantos. Así que eso es más que el año pasado. El galpón, como habrán visto, estaba lleno como nunca en los últimos años. Así que por lo visto, por lo que se ve hasta ahora, todo el mundo muy contento y vamos a ver cómo termina el jurado de clasificación de las ambas razas hasta la última hora hoy con los grandes campeones. La jurado de la Corriel, Betty Lemus, está haciendo un gran trabajo, como lo hizo el año pasado. Este, tiene, bueno, una jornada difícil porque hay unos buenos animales de punta y la gente de la Merino también estuvieron trabajando más de la cuenta porque normalmente terminamos con la raza Merino a la raza de la 1 de la tarde y eran las 3 y no habían terminado todavía. Así que se ve que había diferencias, pocas diferencias entre animales importantes, con lo cual el trabajo se decae más finito, como dicen, ¿no? ¿Cómo siguen las actividades durante el fin de semana, el cronograma? Bueno, ahora termina la jura de clasificación a las 7, a las 9 y media y en la cena se entregan algunos reconocimientos, algunos premios y luego seguimos mañana a la mañana con una misa a las 12, jurado juvenil que es la preparación de los nuevos jurados del futuro, si se quieren, los chicos que vienen a aprender y competir entre sí. Hace eso de las 14 horas y a las 15 horas la inauguración oficial con las autoridades que nos vienen a visitar, ya hay varias acá, así que estamos aprovechando el día para mostrarles también a ellos un poco de la zona, los frigoríficos, los corrales de encierre, los filos que hay para vacunos y ovinos acá en la zona, que es parte del desarrollo que se está haciendo y creciendo acá en Santa Cruz. Hoy a la mañana estuvimos en el Consejo Obrario un par de horas ahí en el directorio del Consejo Obrario, junto con las autoridades regionales del Senasa, la gente del INTA, subsecretario de Agricultura y Ganadería, el presidente de CRA, el presidente de las federaciones del Chubut, el ministro de la producción del Chubut, el ministro de la producción y el presidente del Consejo Obrario provincial, así que para tratar todos los temas que nos interesan en Santa Cruz o en la región sur, fundamentalmente, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. ¿Hay antecedentes de esto? ¿Es la primera vez? No es la primera vez, pero hace muchos años que no se hacía. Así que todo el mundo creo que es muy satisfecho con el arranque y esto serán a partir de ahora reuniones de trabajo que se empezarán a hacer a nivel mixto, que es lo que pretendemos, lo que creo que a todo el mundo le viene bien, público, privado, para ver cómo se puede trabajar en conjunto y seguir creciendo básicamente en la región patagónica, salvaguardando los intereses sanitarios, el estatus sanitario que tiene la Patagonia y el río Colorado al sur, y todos los proyectos productivos que nos interesan a todos, es poner, controlar y poner en valor al guanaco, hacer suplementación y terminación para vacunas y ovinos, para crecer la cantidad y calidad de las carnes y las landas que se producen en Patagonia, más varios temas que trabajamos de manera permanente.